Hola chicos, bienvenidos a la clase de química aplicada de Mr. 5. Hoy os hablaré del gasarín, el C4H10FO2P. Esta es la fórmula del gas y ahora vamos a ver aquí un pequeño esquema de cómo sería la molécula. Podéis ver que está formada por 10 hidrógenos, los veis aquí en la molécula representados en blanco. Tenemos 4 átomos de carbono, los podéis ver en gris, ahí estamos 4. 2 átomos de oxígeno, los veis representados en rojo, un átomo de fósforo y finalmente un átomo de flúor. Bien, esta es la molécula del gasarín y si hacemos reaccionar el CH3POF2, es decir, el metilfosfonid difluoruro, junto con el alcohol isopropílico, el CH3CH3CHOH, la reacción da lugar al C4H10FO2P, más el ácido fluorídrico, ácido fluorídrico más gasarín. Bien, el sarín es un agente órgano fasforado, como los insecticidas menos potentes, que actúa mediante inactivación de la enzima colinesterasa. Esto hace que el nivel de acetilcolina aumente y se provoca la estimulación nerviosa mantenida mediante la sinapsis entre neuronas. Aquí veis la sinapsis de las neuronas. De esta forma, se evita la relajación de los órganos y lleva a la depresión respiratoria, pudiendo causar la muerte. Bien, la conclusión de este vídeo, chicos, es clara. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra.